¡Hola amigos! Estamos en Toy Fair, ustedes están viendo Juegos Juegos y Coleccionables. Estamos en el booth de Tamashii Nations y aquí mi estimadísimo Carlos de Animéxico nos está llevando un tour guiado con las nuevas figuras. Sí, del nuevo anime que va a salir ahora de Batman Ninja. Hemos platicado con la gente y hay un poquito de controversia que dicen que por qué ninjas y parece más samurái. Yo la verdad estoy de acuerdo. Pero bueno, es todo un nuevo concepto nuevo de arte en la cuestión de Batman. El Joker me parece un poquito, no sé, se me fue un poco a Kefka en Final Fantasy, no sé si te dé esa impresión. Pero la verdad es que otra vez la línea SH Figures está tratando de llevar nuevas licencias al mercado y pues este anime pinta bien. Sí, la verdad es que bueno, ya ha tenido sus reviews ahí encontrados por lo mismo, por la misma cuestión de cómo es ninja y parece más samurái. Pero no podemos evitar notar que SH Figures nos tienen con un control de calidad, nos están acostumbrados a un control de calidad. Que esta parte solamente para display, vamos a mostrárselos aquí ahorita, que es parte justo de lo que vende la marca. Por ejemplo, aquí estamos viendo figuras, no sé qué tanto se vea porque tenemos control de luz muy fea. Pero aquí está, bueno, Bruce Lee, tenemos a Freddie Mercury, está el Doctor Strange, está Harley y está Star Lord. Y básicamente lo que esto nos muestra es la técnica de coloreado y cómo se define la marca. Esto es porque finalmente estamos en un show de ventas y los clientes, los compradores tienen que saber cómo están fabricadas las cosas. Sí, en efecto, como tú lo dijiste, es un show más dedicado a la industria que digamos que al público en general. Esto pues están tratando de mostrar ahorita esta tecnología de 3D printing en las caras, que es lo que están tratando de llevar ahí el nivel de detalle, digamos, de las expresiones faciales de los actores a la figura. Sí, un poco explicarle también al comprador qué es lo que están comprando con los paquetes, porque a comparación de una figura de acción tradicional, sí el precio es un poco más elevado, pero están mostrando justamente cuál es el valor agregado, manos intercambiables y otras cosas. Bueno, volviendo a la línea, tenemos Justice League. Sí, de la película, SH Figure, estamos ampliando las licencias que se están trayendo al país y ahorita ya está disponible en México Batman y Wonder Woman, ya no tardan mucho en llegar Flash y Superman y bueno, tenemos también por ahí a Huaman y a Cyborg, todavía no tienen fecha de salida, pero bueno, eventualmente... Ahí hay una colada que es Gatúbela. Ah, sí, sí, sí pusieron a alguien que no pertenece a la liga, pero bueno, es que como apenas van a iniciar esta preventa, Gatúbela, ya habían lanzado Batman de la versión de Dark Knight, entonces necesita, bueno, Batman, Joker y falta, bueno, falta Catwoman, entonces no creo que no había más lugar para exhibirla. Oh, estamos hablando de un spoiler alert para Justice League 2, no, quién sabe, esto es Toy Fair, todo puede pasar aquí. Bueno, estas figuras, bueno, ya lo saben, Batman y Wonder Woman ya están disponibles a través de la página de Animexico.com y los demás estén pendientes de la zona de compras porque ahí se están anunciando las preventas y en qué momento van a llegar todas ellas. Bueno, amigos, estamos con Tamashi Nations en la Toy Fair, Carlos está aquí conmigo de Animexico y vamos a darles un vistazo a lo que va a llegar próximamente, o tal vez ya está en preventa con distribuidores, que es Digimon, esto que se llama Digivolving Spirits. Sí, es la nueva línea de Digimon, antes teníamos SH Fewerks, ahorita hicieron todo este concepto de Digivolving Spirits, hacerlo un poco más parecido al anime, como pueden ver los personajes ya tienen ese look acá, ese look un poquito más, pues similar al anime, más así como dirían los japoneses, kawaii, y hay varias figuras que ya tenemos en el país, está WarGreymon, ya está disponible, me parece que acaba de llegar MetalGarurumon, y bueno, las figuras que le seguirían es Angelmon y Alfamon, ya para los próximos meses que estén en el país. La figura es totalmente transformable, o sea, pues aquí te marca muy bien aquí. Aquí vamos a ver cómo Greymon se vuelve, Digivolv, digivoluciona a esto, bueno, Digivolv a esto, y este que está aquí abajo, este lo podemos ver mejor en el proceso, aquí está Digivolucionando. Sí, el MetalGarurumon, entonces la verdad es que te da los dos ángulos, aquí ya se ve listo para el combate, y el otro es más en una pose más pasiva. Están muy bonitos, aquí vamos a mostrarles más ni menos que a Diablumon. Sí, Diablumon, también de la misma línea, y te digo, la realidad es que están tratando de hacer ampliar la gama de personajes, que tengan las líneas, tengan esa continuidad que los fans quieren y que puedan estar coleccionando todas las figuras. Así es, bueno, estos son los Digivolving Spirits de la serie Digimon, que va a estar disponible en México, algunos ya están, como ya saben, a través de Animéxico. Estén pendientes de ellos, estén pendientes también de nosotros, juegos, juguetes y coleccionables, porque siempre les estamos trayendo lo nuevo, lo mejor y lo que pueden encontrar después en sus tiendas. Yo soy Ricardo Méndez, Carlos, muchísimas gracias. A ustedes por venir. Y nos vemos, seguimos en Toy Fair.